Hoy hay gozo en mi alma y en mi corazón, porque llegó mi Cristo brindándome su amor. Este gozo es tan fuerte que siento su fuego, el Espíritu Santo descendió en mi corazón. Hay un gozo, 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 hay un gozo. Hola mi gente, les saluda, amado, el guerrero de los ejércitos, para mi gente de Hebron TV. ¡Dios les bendiga!